1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡Sí! ¡Lo voy a pasar! ¡Lo voy a pasar! ¡De regreso! 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡Ay, me anuncio! 1, 2 y 3 ¡Oh, sí! ¡No, no, muchachos! ¡Yo me acercé! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! ¿No es lo que estaba bien? No, estaba todo bien Perdón por este malentendido Mis arañitas, perdón 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡Ven! ¡Ya pasamos el segundo juego! ¿Y ahorita cuál es el siguiente? ¡Que no se maneja todo! Ahorita, perdón Es que esta, es que esta Cuando miro para arriba Miro para abajo Y cuando hago así Ahorita Vayan al segundo juego Vale Así es Listo ¿Y ahorita qué van a usar? ¿Qué van a usar? ¿Qué van a usar? Nada Con sus manos Matanza Matanza ¿Qué fue? Más en la figura Aquí ya había la figura ¿Tú? Aquí hay una figura ¿Ya la viste? Si la jodiste, te jodiste Alguien puede dar algo para que me cobre Lo terminé Y me ganó una mini manzana Lanky está usando flechas Lanky está usando flechas Lanky está usando flechas ¿Tú también tienes flechas? Sí, pero no las usé Ya Salgan Listo ¡Wow! Otra vez En el mismo lugar Y yo ya me dormí ¿Ya nos podemos dormir Creador del juego? Ya Hospital Bueno, estamos en el día 2 Y vamos a comentar La siguiente aventura ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y cae el pecho Y ahorita ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Matanza 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 ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita agarramos el arco ¿Listo? Y si ya tienen flechas Ya no agarran las flechas ¿Cuántos tiros tienen? Solo flechas ¿Cuántos tiros tienen? Cinco Sí, le dan unas cinco Esa es la actividad Primero el Didi Si das a más de cinco Mira, Juanpa Perdón, eso no valió Perdón, perdón Juanpa Me mataste Yo tenía pocos corazones ¿Vas a tirar, Juanpa? Entra, Didi Perdón Eso no contó Ya tiré un Y mis flechas Voy a agarrar otras de plan ¿Ya viste mi...? No, entró Primero el Didi Nos tienes que tirar las diez Uno Didi, yo parece que agarré tu... ¿Cómo se llama? ¿Ahorita? Sí Dos No, fallaste Tienes que tirar cinco en el centro Sino dos flechas Ya, perdiste una vida Te quedan dos ¿Eh? ¿Cómo voy? Sí Sí Ay, sí, sí Falta un tío Ahorita, Oteli Eso Sí ¡Logré pasar! ¡Sí! ¡Logré pasar! ¡Viva! Sí, mis arañitas Logré pasar eso ¡Eso! ¿Cuántos kilos tengo que hacer? Tienes que darle tres ¿Cuántos de tres? Ya vieron, chicos Este es el juego del calamar Está muy chido Y le vas a preguntar al creador del juego ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Cinco minutos ¿Cinco minutos? ¿Vinó hace cinco días? Ya ¿Qué metió? ¿Qué metió? ¿Eso no habló? ¡Logré! 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 ¿Aquí que nos vas a grabar? No hay ninguno en el centro Tú no vas a perder una vida ahorita Oh no, chicos Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no ¡Logré! ¡Logré! ¡Listo! ¡Ay! ¡Tiene salida del camino! ¡Más guapa! ¡Logré! 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 ¿Cuál es el segundo juego? ¿Por qué no tienes una palanca? ¡Cuál es el segundo juego? болzones Ya. ¿Cuál es el segundo... El último juego Uf Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quién estás aquí, usted? ¡Wooow! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya está chicos, empezamos la segunda parte Otra vez Ya No, no, no ¿Puedo otra vez? Titi perdió la brinda Mejor empecemos con 5 días Empieza Abre la puerta por favor Rompana 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 No la puedo romper Ábrelo Ábrelo No, no Eso no valió Ay perdón Rompelo tú Creador del juego Primero tú Primero tú Rápido, rápido Primero tú Tú puedes Vamos a ver Eso, eso Perdón chicos Seguiremos jugando ahorita Y así fue el juego del calamar chicos Espero que les haya gustado mucho Adiós Hasta la próxima